Saludos a todos los colaboradores de este ministerio, a los que interceden por nosotros. Les saludamos y les damos las gracias por su apoyo. Les damos las gracias por todos los mensajes que nos escriben y los mensajes que nos han escrito durante estos días. Y todos los mensajes que nos han enviado dándonos las gracias por estos segmentos que estamos lanzando en vivo. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios, poder entrar a tu casa. Gracias por abrir las puertas de tu hogar y por recibirnos, recibirnos vía internet y video en vivo. La última vez que hicimos una transmisión en vivo, se me olvidó saludar a República Dominicana y a Puerto Rico. Saludos a República Dominicana y a Puerto Rico. Verdaderamente que los amamos, nos gozamos con ustedes también y ustedes son familia. Pronto estaremos en República Dominicana. Pronto, pronto. Esto es una sorpresa. Pronto. Tan pronto tengamos las fechas confirmadas. Le vamos a dejar saber a todos allá en República Dominicana cuando el profeta José Font estará pisando en República Dominicana por segunda vez. Así que les saludo a todos los hermanos allá y nunca se sientan que les ignoramos. Jamás. Nosotros amamos ese país y quiero compartir que fue en República Dominicana, fue en República Dominicana donde se activó, se activó en mí el don de ciencia. El don de ciencia fue en una campaña que dimos allá en Los Minas, en un lugar llamado Katanga, donde comenzamos a lanzarnos en el don de ciencia, llamar gente por nombre, por apellido y Dios comenzó a revelar. Esa campaña marcó la historia de mi vida, marcó nuestro ministerio fuertemente. Así que República Dominicana es muy especial para nosotros. Claro que sí. Y todos los países de Latinoamérica y África y Europa y todos los lugares que Dios nos ha permitido llegar. Y ahora vamos a seguir llegando a más países. Bolivia está en agenda. Argentina está en agenda. México está en agenda. México está en agenda. Que iba a México y que iba a Cristo. Amén. Y en esta noche yo sé que muchos han estado esperando esta hora ansiosamente y yo también para compartir la palabra de Dios contigo. Y el tema que le pusimos a esta cápsula. Vía video es por cuánto me ha ungido el Señor, por cuánto me ha ungido el Señor. Vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Si tienes la Biblia ahí en mano, acompáñame. Y dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto es muy importante que entendamos esto. Vamos a leer otro versículo más adelante, que está en Juan capítulo 12. Pero vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto. Quiero empezar explicando lo que es la unción. La unción por mucho tiempo se ha puesto como que es un poder que desciende sobre ti. Ese es el concepto que muchos tienen sobre la unción. Cuando nos vamos a la Biblia, cuando nos vamos a la palabra de Dios, entendemos que la unción tiene que ver con posición. Cuando los reyes eran ungidos, posicionados. Cuando los profetas eran ungidos, posicionados. Cuando aún en el Nuevo Testamento Dios ungió a Pablo, a Pedro, los posicionó. La unción tiene que ver más con posición que con poder. El resultado de la posición es poder. Es como cuando tú estás en un trabajo. Cuando estás en un trabajo y tú puedes ser el que lava los baños y caes en gracia con el jefe. Y el jefe dice yo quiero entrenarte para que trabajes en las oficinas arriba. Ya no vas a ser el limpia baño. O sea, el que limpia el baño no tiene autoridad para tomar decisiones ejecutivas. Pero si caes en gracia con el jefe de la compañía, esto es haciendo para que entiendas, poniéndolo como un ejemplo. Empiezas limpiando el baño y lo haces con tanta excelencia porque hay personas que creen que cuando están haciendo algo que ellos consideran una pequeñez, lo hacen de mala gana o lo hacen sin pensar que personas van a estar mirando su trabajo. Sea que usted limpie vidrios o limpie baños, hágalo con excelencia porque usted no sabe cuándo esa excelencia va a gritar tan y tan fuerte que alguien va a preguntar. ¿Y quién limpia los baños aquí? ¿Y quién recoge esta oficina? ¿Y quién hace esto? La excelencia te promociona. La excelencia te promociona. Tú no tienes que promocionarte porque la excelencia con la cual tú haces las cosas te promociona. Pero vamos a dejarlo ahí porque pronto estaremos hablando de la excelencia esta semana. Estoy poniendo esto aquí para prepararte de que sea lo que sea que tú hagas o sea donde quiera que usted trabaje, hágalo con excelencia porque la excelencia puede cambiar tu vida en un día. Entonces, ahora ese jefe de la compañía te asciende, te dice quiero promocionarte. Una vez tú recibes promoción, pasas del baño a una oficina. Ahora tienes autoridad por la posición que te dio el jefe. Dios es un jefe y él nos promociona, él nos posiciona, nos unge. Entonces, aquí vemos en el libro capítulo 4, verso 18 de Lucas, que dice por cuánto me ungió el Señor. Por cuánto me posicionó el Señor. Escuche bien esto. No hay nada malo en que usted considere que la unción es poder que desciende del cielo. Pero yo quiero presentártelo de otra perspectiva, porque no hay nada malo con ver las cosas de otro ángulo y que expanda nuestro conocimiento y que expanda nuestra sabiduría y expandir nuestro entendimiento es de Dios. Eso depende de que usted entienda que los siete espíritus de Jehová establecidos en Isaías capítulo 11, verso 2, hablan de esto espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo. Todas estas cosas están establecidas. O sea, Dios es un Dios inteligente. Dios es un Dios sabio. Escúcheme bien. Entonces dice el espíritu del Señor está sobre mí, porque tú tienes que entender por qué Jehová te posicionó y por qué esta unción te hace tan poderoso y te hace capaz de salar enfermos y capaz de abrir puertas y capaz de romper con maldiciones. Por qué? Porque ahora estás en una posición y a base de esa posición. Tú tienes ahora autoridad para operar. O sea, o sea, mire, entiende a esto. El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora puedo hablar a los pobres porque estoy en posición. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón por la posición que tengo a pregonar libertad a los cautivos. O sea, a causa de la posición donde Dios nos ha puesto, a causa de la posición donde Dios puso a Jesús. Él ahora tenía autoridad para abrir la cárcel. Para sanar a los enfermos. O sea, es nuestra posición en Dios. Por eso tenemos que ser responsables y tenemos que buscar el carácter y tenemos que buscar la integridad y hacerla nuestra para mantener nuestra posición. Porque hay personas que hoy en día operan desde una posición, pero han perdido su autoridad. Cada vez que usted cae en pecado, usted pierde su autoridad. Y debemos entender, debemos entender que el que Dios te posicione es que Dios ha dicho yo confío en ti. Hay hombres que respetan a Dios, pero hay hombres que Dios respeta. Voy a decirlo de nuevo. Hay hombres, hay hombres que respetan a Dios y hay hombres que Dios respeta. Elías era uno de esos hombres que Dios respetaba, que cuando hablaba, respaldaba su palabra. Entonces, cuando el libro de Lucas habla. Y Jesús lee esto y esto está en Isaías también. Estamos hablando de que cuando Jesús abre esto, él declara la autoridad que tiene a causa de la posición donde Dios lo puso. La posición donde Dios te puso te ha dado autoridad sobre la pobreza. La posición donde Dios te puso te ha dado autoridad sobre la enfermedad. La posición donde Dios te puso te ha dado autoridad para libertar y sanar a los oprimidos. Ahora tú tienes autoridad por la posición que Dios te dio. Puedes romper cadenas, puedes abrir cárceles, puedes abrir puertas porque tienes autoridad. Una vez tú estás ahora operando desde una oficina, no desde un baño, estás operando desde una oficina porque el jefe te promocionó. Ahora tú tienes autoridad porque eres co-administrador con ese jefe. Entonces, eso es lo que hace Dios. Dios nos pone en posiciones. Dios nos posiciona y nos da una autoridad porque cada posición nos da autoridad. La posición de un presidente le da autoridad. La posición de pastor le da autoridad a ese pastor. La posición de profeta le da autoridad de profeta. La posición de apóstol le da la autoridad de apóstol a esa persona. O sea, si vamos a hablar de esto, vamos a desviar del tema. Un día hablaremos de los apóstoles, un día hablaremos de los profetas y todas estas funciones que están en la Biblia. No es nuevo. Porque usted no haya escuchado algo o porque usted no se le haya enseñado algo, no significa que es nuevo. Hay personas que dicen que este evangelio nuevo que ha salido ahora, que hablando de profetas, esto está en la Biblia. Lo que pasa es que se ha ignorado, no se ha hablado de eso. Hay muchas cosas en la Biblia que yo te puedo mencionar que posiblemente usted nunca las ha escuchado, que se prediquen de ellas o se mencionen. Entonces, no puedes llamarle nuevo a algo que tú no conoces. Escúchame bien. Entonces, cuando hablamos de la palabra unción, unción significa pintar. O sea, tú eres pintado. Una vez tú eres ungido, eres pintado. Eres perfumado. O sea, a ver, la unción tiene una fragancia. La unción tiene una fragancia que atrae favor. La fragancia del ungido atrae favor. La fragancia del ungido atrae persecución. Hay personas que le gusta la fragancia de un ungido. Hay personas que no le gusta la fragancia de un ungido. El ungido muchas veces puede verse como arrogante. El ungido puede muchas veces verse como un orgulloso porque hay personas que juzgan desde su perspectiva mental. O sea, hay un hay un término en psicología que se llama esquema. Esquema es los lentes que te pusieron tus padres, tus tíos, los que te criaron desde pequeño. Te enseñaron a ver las cosas desde una perspectiva. Entonces ahora, cuando tú ves un hombre lleno de poder o una mujer llena de poder, lo malinterpretas y dices es un arrogante, es un orgulloso. Porque ese es de la forma que tú ves las cosas o de la forma que tú te sentirías, te estás proyectando. Si yo estuviera en esa posición, yo fuera arrogante. Hay personas que juzgan de arrogantes a los ungidos porque ellos fueran arrogantes si estuvieran en la misma unción, en la misma posición que está esa persona. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, Dios rompe con todos esos prejuicios. Dios rompe con todos esos esquemas, esquemas, esos lentes que te pusieron y te pone la mente de Cristo. Es donde entonces comienzas a ver las cosas como Dios las ve, no como te enseñaron. Muchas de las cosas que abuelos y tíos y gente que nos crió, nos enseñaron, no es tan correcta. Por eso la Biblia vino a corregir, a renovar tu mente para que entiendas esto. Entonces, desde la autoridad, operando desde la posición que Dios me ha puesto, vengo hoy con autoridad a romper con mentalidades. Porque tú no puedes cambiar tu realidad al menos que cambies tu mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, cambias tu realidad. Entonces, la unción atrae regalos. La unción atrae personas que lleguen a tu vida. O sea, favor. Caes en gracia. La gracia de Dios te acompaña a donde quiera que tú vas. O sea, a causa de la posición. Muchas veces, cuando el jefe promociona a una persona que le cayó en gracia, ahora esa persona, por la posición que tiene, hay que darle un carro nuevo. Hay que darle un parqueo cerca del edificio. ¿Usted me entiende? Si un jefe impío puede hacer eso, ¿por qué Dios no puede promocionar uno de sus hijos, levantarlo y posicionarlo y bendecirlo para que todo el mundo sepa que este hombre o esta mujer ahora tiene una posición diferente en Dios? ¿Usted sabía que usted puede ser promocionado en Dios? Porque la unción tiene que ver con promoción y posición. Por cuanto me ha ungido el Señor. Yo sé que muchos no han visto la unción desde esta perspectiva, desde este ángulo. Pero es tiempo de que entendamos que la unción no es solamente para brincar, saltar dentro de un templo. Aunque yo creo en que cuando el Espíritu de Dios desciende y el Espíritu de Dios cae sobre un lugar, la presencia de Dios trae todas estas manifestaciones. Y este es el resultado. Unos gritan, otros lloran, unos hablan en lengua. Este es el resultado de esto, pero la unción, la posición es para hacer mucho más que eso. Y nosotros podemos limitar esa unción cuando no la vemos desde la perspectiva de posición. Ahora yo he sido posicionado y por cuanto he sido posicionado, tengo acceso a tesoros, tengo acceso a herencias, tengo autoridad para hablar y declarar que esas puertas se abren. ¿Qué fue lo que pasó con Asiro? Asiro, en el libro de Isaías capítulo 45, dice por cuanto tomé. Vamos al libro de Isaías capítulo 45, porque esto es uno de los textos favoritos. Uno de los textos favoritos y después vamos a Juan capítulo 12. Uno de los textos favoritos míos, Isaías 45. Vamos, vamos a la palabra ahí a Isaías 45. Vamos a Isaías 45. Rápidamente ahí, acompáñame. Dice así dice Jehová a su ungido, Asiro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Por cuanto tomé a mi siervo Asiro por la mano derecha para sujetar, por cuanto lo posicionó, por cuanto lo ungió, por cuanto lo llamó su ungido. Ahora él puede sujetar naciones, puede desatar lomos de reyes, puede abrir puertas y dice y abriré puertas delante de él y las puertas no se cerrarán. Yo vengo a darte una palabra en esta hora y es a decirte que las puertas que Jehová te ha abierto y las puertas que se han abierto a causa de la posición que Dios te dio no se cerrarán. Las puertas se abren y dice que todo cerrojo de hierro será roto y dice y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a red pedazos. A causa de la posición donde Dios puso a Ciro, él tenía ahora autoridad sobre toda puerta cerrada. Quiere decir que toda puerta cerrada se abre una vez tú eres posicionado y operas con autoridad y la puerta que se la puerta que se niegue abrir. Será rota todo candado que se niegue a abrirse será roto, será quebrantado. Quiere decir que hoy Dios te dice que todo candado de hierro será roto. Toda puerta de bronce que no se te quiere abrir para que entres y conquiste tu bendición y hagas posesión de ella es roto en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra, recibe esta palabra. Ahora, cuando nos vamos al libro de Juan capítulo 12, nos vamos al verso 3. Juan capítulo 12, verso 3 dice entonces María tomó una libra de perfume. ¿Cuánto? Una libra de perfume. Porque cuando tú eres ungido, uno de los resultados de ser posicionado por Dios o de tener una posición es que hay favor de Dios en ti y ese favor activa la gracia y por cuanto hay gracia llegan regalos. Te voy a decir algo ahora bien profundo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Ella agarró una libra de perfume muy caro. Unos dicen que este perfume costaba cinco mil dólares, diez mil dólares, dos mil dólares. No sé exactamente cuánto costaba, pero los eruditos dicen que era de mucho precio y que pasaba los miles de dólares. Imagínese un perfume de miles de dólares, un perfume de mucho precio. Ahora se lo echan a Jesús, lo ungen. Este perfume era el perfume que le echaban a los muertos cuando los llevaban al sepulcro. Entonces aquí tenemos que entender que cuando María está haciendo esto, cuando María está ungiendo y quiero decir que cuando María unge a Cristo, cuando unge a Jesús, dice que le echó el perfume y con su cabello tocó sus pies y todo esto. Esta mujer no solamente echó el perfume caro que tenía, sino que también agarró su cabello y con su cabello. Ella le dijo a Jesús hoy yo no solamente he hecho este perfume, sino que entrego mi orgullo a ti. Pongo mi orgullo a tus pies. O sea, el orgullo de la mujer es el cabello. Entonces, cuando esta mujer usa el cabello para jugar los pies, en jugar los pies de Jesús, está poniendo su orgullo en el piso. O sea, mi orgullo hoy baja. Mi orgullo desciende hoy. Mi orgullo hoy lo pongo a tus pies. Esto es algo poderoso, algo poderoso. Entonces. Seguimos leyendo aquí, dice y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de perfume de dolor donde quiera que tú vayas. La fragancia de la unción que Dios ha puesto en ti, la unción donde Dios te ha puesto. La fragancia se va a oler donde quiera. Esa fragancia va a llamar la atención. Y quién? ¿Quién está aquí? Aquí tiene que haber alguien, alguien especial. Hay alguien aquí que carga algo fuerte. Hay lugares que tú llegas y hay ungidos de Dios y tú puedes sentir la presencia de Dios desde que entras por la puerta y puedes hasta oler aceite o ciertos olores en el espíritu que tú no puedes descifrarlos en el mundo físico. Porque no hay olor que se parezca a eso es la fragancia de un ungido, la fragancia de una persona que ha sido posicionada por Dios. Entonces, cuando leemos el versículo 4, dijo y uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, dice por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero 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 mira el versículo 6 lo que dice, pero dijo esto no porque se cuidada, se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Todo el mundo habla de que Jesús le interesaba a los pobres. Claro que sí que le interesaba a los pobres, pero nadie hay muchas personas que no tocan este verso. Donde él se puso. Por encima de los pobres. Y dijo ahora yo soy importante porque a los pobres, los pobres siempre van a estar aquí, pero yo no. Entonces cuando Judas Iscariote, esto lo dice la Biblia, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ya los pobres siempre los tendréis, más a mí no me vas a tener aquí, así que aprovechenme. Entonces Judas Iscariote dijo por qué no vendimos este perfume? O sea, él llamó aquel acto de unción, de ungimiento. Llamó aquel acto de aquella mujer entregarle ese aceite caro como desperdicio. Y es porque cada vez que Dios te unge y te posiciona, Dios va a permitir que personas te hagan regalos en frente de los Judas para descubrirlos. Porque los Judas son alérgicos, alérgicos a la fragancia de la unción. Entonces cuando la fragancia se desata, los Judas son revelados. Es por esto que muchas veces personas que andan contigo cerca a ti, Dios permite que vengan personas donde ti y te hagan regalos o hablen de lo que Dios está haciendo contigo o del impacto que tu ministerio está teniendo sobre ellos. Entonces esto activa, esto activa la reacción del Judas que anda contigo y es en base de estos comentarios, porque contestaciones o reacciones revelan corazones. Entonces la fragancia crea una reacción en Judas donde lo desenmascara. O sea, Dios te ha ungido y por cuanto te ha ungido y tienes la posición de esa unción, los Judas quedarán desenmascarados de hoy en adelante. Cuando Dios permita que alguien te haga un regalo es porque alguien que está cerca necesita ser descubierto. Y hay personas que dicen, oh, esta persona que yo confié y que yo conocí, que la conozco por un año, no pensabas que me iba a hacer esto. Escúcheme bien, el que Dios destape un Judas, el que Dios desenmascara un Judas al año. Eso quiere decir que tú eres de gran estima en el cielo. Eres estimado por Dios, porque hay personas confiando en un Judas por más de 20 años y todavía no lo han descubierto. Entonces el hecho de que Dios te descubra un Judas en seis meses, en un año, dale gloria a Dios, porque tú pudiste haber sido de esos hermanos o hermanas que están confiando en un Judas por 20 años. Y hay cosas que andan mal y ellos no pueden descifrar qué es lo que está pasando, porque el Judas no ha sido descubierto. Cada ministerio tiene un Judas. Cada Judas, cada ministerio o cada ungido necesita un Judas. Entonces la palabra unción viene también de la palabra perfume. Entonces perfume aquí en Juan capítulo 12 viene de la palabra Shemem. Cuando el Shemem de Dios, el Shemem de Dios está sobre ti, donde quiera que tú vayas, la fragancia irá contigo. Es por eso que los demonios y los espíritus inmundos decían, porque vienes a atormentarnos. Ya lo olían de lejos. Ahora, Cristo no murió en la cruz. Cristo tampoco murió en Gesemaní, en el Valle de las Decisiones. Cristo fue ungido para la muerte el día que María echó aceite. El día que esta mujer echó aceite, María echó aceite sobre él. El día que María echó aceite sobre él, lo ungió para vencer el sepulcro. O sea, Dios te unge para que tú venzas. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que cuando Dios te unge es para vencer. No es solamente para reaccionar a la unción que Dios te dio o emocionarte, brincar y sartar. Dios me ungió, Dios me ungió, Dios me ungió. Todo lo que Dios hace va atado al propósito. Entonces, por cuanto va atado a un propósito, quiero que entiendas que Dios te ungió no solo para que brinques en el templo, no solo para que saltes en una calle, no solo para que sientas la presencia de Dios, no solo para que sientas la autoridad de Dios, es para que la uses. Por cuanto fuiste ungido, fuiste posicionado, ahora tienes autoridad para vencer. Cristo venció el sepulcro cuando fue ungido, cuando fue ungido para el sepulcro. Este día él dijo, déjala, porque para el sepulcro me ha ungido. Él fue preparado ese día. Ese día empezó el propósito por el cual él había llegado a la tierra. Es por eso que tú tienes que ver la palabra unción como posición a causa de la posición. Hay un versículo que dice el yugo se pudre a causa de la unción. Ok, vamos a decirlo de nuevo. El yugo, repita conmigo en su casa. El yugo se pudre a causa de la unción. Ok, el yugo se pudre a causa de la posición. Vamos a cambiar la palabra unción, vamos a poner posición. El yugo se pudre a causa de la posición. Ok, vamos a entender esto. Cuando está hablando de esto, está hablando del güey que va arando la tierra y se pone un yugo sobre él. Pero antes de poner ese yugo sobre él, que es un yugo en madera para que hare la tierra, ese güey es ungido, ese güey es ungido con un aceite y es como mantecoso, un aceite como cremoso. Y ese aceite se pone en el cuello para que ese yugo no llera el cuello de ese güey. Entonces, a causa de que ese yugo se pone diariamente en el cuello de ese güey y el cuello de ese güey está ungido cada vez que se pone ese yugo, esa madera va absorbiendo esa unción, o sea, ese aceite. Y porque lo está absorbiendo un día el buey ala para arar la tierra y se rompe el yugo. O sea, el yugo se pudre a causa de la unción. A causa de la posición. Tu problema no es que no eres ungido. Tu problema es que tienes que mantenerte en esa unción. Tu problema no es que si eres ungido o no. Cuando te mantienes en la unción, todos los yugos que están en tu vida se van a podrir. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios me escogió sabiendo que yo tengo este yugo, este yugo, este yugo, esta situación en mi casa, esta situación en mi hogar, esta situación con mi hijo? Tengo un yugo. Todo el mundo tiene un yugo, pero es mantenerse en la unción. A causa de la unción se pudre el yugo. A causa de la posición. Una vez tú te mantienes en posición. Por eso es que la Biblia dice en Ecclesiastes, si el espíritu del príncipe se exaltase contra ti, no dejes tu lugar, no dejes tu posición, no dejes tu unción. Yo espero que ustedes estéis recibiendo esta palabra ahora mismo. Y mientras estoy hablando esto, hay personas que están sintiendo la presencia de Dios en su casa. Mientras estoy hablando esto, hay personas que están sintiendo la presencia del santo Israel en su casa. Ahora mismo está descendiendo sobre ti la autoridad de Dios. Está descendiendo sobre ti el poder del santo. Cuando tú eres ungido, cuando tú eres ungido, el resultado es que el espíritu de Dios viene sobre ti. El espíritu de Dios viene sobre aquellos que él separó, aquellos que él ungió, aquellos que él posicionó. Por cuanto Dios te ha posicionado, la unción del santo caerá sobre ti. Y vas a proceder con autoridad. Así te dice el Señor en esta hora. Prepárate para romper puertas de bronce. Prepárate para que el yugo se pudra a causa de la unción. Veo yugos que se pudren en las casas. Veo yugos que se pudren en los matrimonios. Veo yugos que se pudren ahora mismo en las familias. Veo yugos, maldiciones, muertes prematuras, enfermedades que vienen a acabar con tu familia. En esta hora se pudren a causa de la unción. Por eso cuando el espíritu del príncipe quiera levantarse en contra de ti para que salgas corriendo, poniendo presiones, tratando de presionarte para que dejes tu lugar, no te muevas. Párate como un ungido que se para en posición. Y dice, yo sé que Dios me puso en este lugar. Y acuérdate que cada vez que Dios te coloca, cada vez que Dios te posiciona, es porque ya Dios vio que tú tienes la capacidad de resistir, la capacidad de sobrepasar toda prueba que viene a causa de esa unción. Y dice que a causa de la unción viene la persecución. A causa de la posición te van a criticar. A causa de la posición te van a señalar. A causa de la posición. Mira, hermano, mejor que nos señalen porque somos ungidos. Mejor que nos señalen porque somos ungidos a que nos señalen porque somos unos muertos. Así te dice el Señor. Aunque te señalen, no podrán detenerte porque Dios te posicionó. Así como no pudieron detener a Ciro, no te podrán detener. ¿Y quién te hará frente si Dios te ungió? ¿Y quién te hará frente? ¿Y quién te podrá maldecir si Dios te bendijo? Oh, Balaam le dijo al rey Balak. Tú me has llevado a diferentes ángulos para que mire el campamento de Israel. Pero así dice el Señor, yo he bendecido a este pueblo y bendito ha dicho Dios que es este pueblo. Este pueblo es bendito y por cuanto Dios lo llamó bendito, ni ningún agorero, ningún adivino, ningún brujo puede maldecir lo que Dios ha bendecido y ya ha llamado bendito. Esta es la razón por la cual tú tienes que entender hoy que tú has sido posicionado para un tiempo como este y Dios te ha preparado y te dará la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Para vencer y cumplir tu propósito por cuanto me ha ungido Jehová el Señor. La pobreza no tiene parte ni suerte contigo. La enfermedad no tiene parte ni suerte contigo. Rómpela en el nombre de Jesús. Se quebranta toda enfermedad. Ahora mismo hay personas que están sintiendo el impacto. Hay personas que están viendo este video ahora mismo. Están viendo este video y están sintiendo la presencia de Dios. Hay un varón que me está viendo ahora mismo y ese varón está en un hotel. Estás en un hotel y tienes una gorra puesta y me estás mirando ahora mismo. Y Jehová te dice te estoy llamando y Jehová te dice tu tiempo se está acercando y Jehová te dice no huyas de mí, dice el Señor. El Espíritu de Dios está obrando en esta hora. Está tocando corazones. Ahora es donde quiera que tú estés. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe unción para vencer. Recibe unción para conquistar. Recibe. Sé posicionado. Sé posicionado esta noche. Sé posicionado esta noche. Sé posicionado para que operes con autoridad en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ti la unción del santo. No podrá detener la obra que Dios va a hacer a través de ti. Y que la unción de Mardoqueo está sobre ti. La unción que vira y da reversa a toda trama del enemigo y todo lo que el enemigo trama en tu contra se virará en contra de tu enemigo. Y toda flecha lanzada por tus enemigos se vira en contra hacia ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición se rompe. Todo espíritu de muerte que quiera visitar tu casa, que quiera visitar tu familia, ahora mismo es desviado en el nombre de Jesús. La muerte prematura es la causa por la cual hay familiares que se están yendo antes de tiempo. Pero en el nombre de Jesús, si tú crees en esta noche, recibes cobertura, recibes protección en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor en esta hora. La unción es posición y a causa de nuestra posición nosotros tenemos un enfoque diferente. Enfócate porque la unción tiene que ver con enfoque. Tú puedes estar en una posición desenfocado. Cuando estás desenfocado, no operarás en la misma autoridad. Todo lo que quiera desenfocarte en esta hora se va en el nombre de Jesús por la palabra. Así que hermanos, espero que esta palabra te haya bendecido. Escríbenos a info at josefont punto org. Info arroba josefont punto org. Escríbenos. Déjanos saber cómo esto te está bendiciendo. Déjanos saber qué temas deseas escuchar. Todos aquellos colaboradores que están en línea, todos aquellos colaboradores que están en línea, que deseen ofrendar, que deseen enviar una semilla, una siembra para que esto se siga expandiendo, para seguir expandiendo este ministerio y expandiendo el reino y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hacer más cosas como esta pueden ir a www.josefont.org y ahí pueden sembrar, ahí pueden dejar una ofrenda, ahí pueden ayudarnos con este ministerio. Y sabemos que van a recibir de parte de Dios, porque todo aquel que empuja el reino de los cielos para que se expanda, para que sea predicado, Dios le ayuda. Amén. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Esta es una cápsula más por cuanto me ha ungido el Señor. No te olvides que has sido ungido para este tiempo. Shalom. Y espere nuestra próxima transmisión en vivo. Será poderosa. Compártela. Comparte esta transmisión en vivo. Shalom.